Soy marino y vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo, hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta, ya no llores marinero Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticias tienes ahora de esa que me trae reloj? Si es que todavía me quieres, dímelo poquito a poco Olas altas, olas grandes Que me arrastran